Estamos en véspera de un 24 de marzo, un día que, por supuesto, que arde en la memoria de todos los argentinos, no solamente en la memoria de aquellos que de alguna forma buscan idealizar distintos momentos y secuencias que a nosotros nos dejó la época más oscura de nuestro país, esa época de la muerte, en donde efectivamente hoy le vamos a poner el relato, y más que el relato, la palabra, la palabra de una gran escritora, psicoanalista, docente, Victoria Mora, que ya está conectada telefónicamente con nosotros y que saludamos y le damos la bienvenida. Victoria, ¿estás en línea? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por tus palabras. Bienvenida a Bortelix Santa Rosa, bienvenida a Cero Alas. Gracias, muchas gracias por la invitación. La verdad que un placer conversar con ustedes. Bueno, Bárbaro, gracias a vos. Nos encanta porque, como mencionábamos hace un ratito, el horror, y como en algún momento hemos escuchado en más de una oportunidad la infancia y la esperanza insobornable, en palabras de, no son mías, sino de Daniel Moyano, quien te ha dedicado una crítica especialmente para poder darle el preludio, si se quiere, para poder darle un marco a lo que es el libro que has escrito. Sí, sí, en realidad te comento, aclaro que ese es un texto que escribimos para que fuera la contratapa del libro, citando a Daniel Moyano. Ah, bien, bien. Y el de la esperanza insobornable es Walsh. Bien, me gustaría ponerle el contexto mientras preparamos acá el, estamos justo con un acomodo de equipo. Sí, estamos, acomodinándonos en el piso. Me gustaría, vamos a vivir una gran jornada de reflexión, como nos suele suceder en cada 24 de marzo, y para no quedarnos estrictamente en la efeméride, porque, digo, nos pasa esto de tratar de entender que en esta pesada fecha, sobre todo para la, como decíamos hace un ratito, para la memoria de todos nosotros, las nuevas generaciones inclusive también, y hace poco viendo también que se ponía sobre tapete todo lo que, de alguna manera, permanentemente sectores de nuestra sociedad también reivindican cuál es, por ahí, o por dónde te gustaría empezar, como para hacer un llamado a la reflexión, a la memoria latente de cada uno de nosotros, para empezar a ponerle, si querés, en palabras, lo que nos dejó el horror de esa época más nefasta de nuestro país. Bueno, yo creo que, bueno, se podría empezar por muchos lados, ¿no? Pero se me ocurre pensar en esto que puede aparecer desde ciertos discursos, como vos decís, de, bueno, ¿para qué seguimos con esto? ¿Por qué no pasamos página? Iba recuperando un poco también los que hemos crecido y fuimos adolescentes en los 90, lo que nos rodeaba todo el tiempo, ¿no? Esta cosa que quise imponer el menemismo, de, bueno, sigamos, hay que reconciliarse, etcétera. Sí. Entonces, por ahí, me ocurre que podamos empezar por ahí, ¿no? Por, bueno, ¿qué le responderíamos a alguien que nos dice para qué? Bueno, en principio, porque nuestro presente está insoslayablemente ligado a lo que pasó durante la dictadura, durante la última dictadura cívico-militar, no tentaríamos padeciendo las cosas que padecemos hoy, en términos económicos, de injusticia social, si el plan sistemático de exterminio de la dictadura no hubiese sido exitoso, digamos. Esto que, mucho más claramente y con datos eficientes y certeros, explica Walsh en su carta abierta, ¿no? Que, bueno, que la publica, digamos, la hace rodar en marzo del 77, cuando ya había pasado un año, y eso que había empezado a ocurrir en principio, se sostuvo durante toda la dictadura. Que, entonces, ahí hay una respuesta. Esto tenemos que seguirlo hablando, también porque se lo debemos a aquellas personas que se jugaron la vida para dejarnos un país mejor. Tal cual. Entonces, ahí también me parece que hay una deuda. Pero, además, para poder tener una plena dimensión de lo que implica lo que nos pasa hoy. Yo soy docente de sociología, entre otras materias, y, bueno, y justo esta semana hablábamos en clase de esta cuestión, cómo nuestras biografías están totalmente atravesadas por lo histórico. Tal cual. Y cómo los discursos, muchas veces hegemónicos, nos empujan a romper ese lazo, ¿no? Como que lo que te pasa es por culpa tuya la meritocracia, ¿no? Entonces, me parece que hay que... Que esa es una de las cuestiones que hay que seguir insistiendo. Que, si bien es parte de nuestro pasado, incluso reciente, pero pasado al fin, no deja de tener una incidencia directa y absoluta con lo que vivimos hoy cada día. Y, además, porque, insisto, me parece que se lo debemos a mucha gente. Que tenemos que seguir recordando sus luchas. Hola, Victoria. Dora, por acá. Hola, Dora. ¿Cómo estás, Dora? Tanto tiempo. Tanto tiempo, sí. Quiero decir que con Victoria terminé un... Recién hace un ratito dejamos un tallercito en el que participo. Dentro, uno de los seis que hago en marzo con Victoria, que la recomiendo absolutamente. Muchas gracias, Victoria, por este momento. Quería preguntarte... Hay un cuento, el primer cuento del libro Arderá la Memoria, que se llama Papeles Brillantes. Sí. Que es bellísimo, bellísimo. Recomiendo sus libros. Me leí el otro también, Un Mundo Oscuro. También bellísimo. Y en ese cuento, Papeles Brillantes, la niña que va contando, hace un juego como de adivinación, ¿no? Como de gitanas, digamos. Claro. Y entonces, en un momento intenta adivinar el futuro de su barrio a partir de las grietas que va viendo en su camino, ¿no? La pregunta es, Victoria, ¿te parece que nuestro país se puede enunciar algún futuro a partir de sus grietas? Primero, gracias, Dora. Gracias, gracias por invitarme a estar hoy. La agradecida soy yo. Y además, nunca hice esa interpretación y me encanta escucharte decir eso porque le estás dando un vuelo al cuento que me encanta que tenga. De ahora en más, la voy a tomar. Buenísimo. Lo vas a incorporar. Buenísimo. Sí, la voy a incorporar. Igual me ha pasado otras veces y siempre digo, ¿eh? No, me hago cargo que a mí se me escapó y que hay lectores atentos que lo han encontrado. Sí, totalmente, totalmente. Mi libro se llama Arderá la memoria porque, bueno, en muchos de los cuentos, efectivamente, yo tomo eventos de nuestra historia para fictionalizarlo. Pero este primero justo es uno que tiene que ver con la infancia, digamos, con la memoria de infancia. Pero esto que estás planteando claramente lo enlaza aún más con otros de los cuentos del libro. Sí, sí, es lo que pienso. Creo que inconscientemente es lo que estoy diciendo sin darme cuenta que lo digo. Sí, que no se puede ver al futuro sin mirar las grietas que dejó el pasado, digamos, ¿no? Y que también es algo que se nos impone como que la culpa es del kirchnerismo esta grieta, ¿no? Por ejemplo, que es un discurso que se sigue, y no, la verdad que no es así. Se sigue sosteniendo. Se sigue sosteniendo. Una de las cosas que, bueno, que venimos conversando contigo y las compañeras que participamos en tus talleres, es un debate que siempre tenemos, una conversación, una reflexión. Nosotros estamos ante un país profundamente agrietado. Cuestión que en algunos sentidos me parece bien también, ¿no? Sí, porque hay cosas que no podemos estar del mismo lado de ninguna manera. Claro, claro. De algún, no, no, absolutamente. Y nos olvidamos también que este es un país de grietas desde, ya desde morenistas y sabedristas, ¿no? Por supuesto. Entonces, claro. Y, pero sí, creo que, bueno, y hoy en uno de los talleres de ficción histórica lo conversamos, nuestro país, a diferencia de otros, por ejemplo España, tiene un trayecto de no olvido, ¿no? De no silencio a partir de los crímenes de lesa humanidad. Nos animamos a decir, nos animamos a hablar. Esta generación que crecimos políticamente en los 90, como bien planteadas hoy, también había un discurso muy particular sobre lo que fue el genocidio en la última dictadura. Entonces, me parece que también y enlazando, poniendo en diálogo con una de las consignas para las movilizaciones de mañana, que es 30.000 razones, me parece, o coincido contigo, en que tenemos mucho para debatir todavía, pero también mucho camino interesante transitado, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Pero bueno, esto que pensamos que hay cosas que están superadas y luego nos encontramos que no. Justo esta semana se armó una discusión en un grupo de Facebook de docentes, cosa que trato de no hacer porque siento que es difícil debatir por Facebook, pero bueno, en esta situación no lo pude evitar. Una docente que planteaba que había que hablar de la historia completa y me río por no llorar. Y que además había que decir que los grupos revolucionarios y los guerrilleros, bueno, habían provocado lo que había pasado. Bueno, la famosa teoría de los dos demonios, ¿no? Sí, la famosa teoría. Pero esta idea de que ahí hay un punto de origen. Entonces, por supuesto que, enlazando con lo que venimos hablando, de ninguna manera hay un punto, al margen de que es una barbaridad suponer que alguien se busca, que se merece que se haga lo que el terrorismo estadounidense, ¿no? Que eso ya también es un horror como planteo. Pero además el desconocimiento de lo histórico, de suponer que los movimientos revolucionarios en los 70 fueron de generación espontánea. Que la gente se despertó un día y dijo, bueno, vamos a hacer parte de la revolución, porque sí, que no hay una historia detrás, que no hay un bombardeo de la Plaza de Mayo, que no hay, como vos decís, si seguimos la cadena, dos proyectos de país en pugna desde la independencia, digamos, ¿no? Así es. Que me parece un espanto que además alguien que sea docente no tenga ese registro. Por eso insisto yo tanto en las aulas, que bueno, que sí, que hay que hacer esa cuenta, digamos. Hay que hacer ese, tenemos que hacer esa secuencia. Bueno, esto que decía Walsh, que también, ¿no? Que a la clase obrera siempre se le quiere hacer creer que las luchas empezaron ahora y que no hay tradición, ¿no? Como romper ese lazo con las luchas históricas también, tan funcional a la derecha. ¿Cómo te pasa en algunas circunstancias ver que uno, más allá del error que le toca en la comunicación en estos tiempos, por supuesto que dentro del marco de los 40 años de democracia, nadie puede negar que tenemos la posibilidad de decir hasta cualquier tipo de disparate, porque también pasa esto, ¿no? Pero el año pasado, sensiblemente a muchos de nosotros nos movilizó esta posibilidad, no, este suceso de hechos que se dio con la vicepresidenta de la nación en un momento en el cual cada vez que se disputan políticamente, yo no digo ideas, yo creo que en realidad acá son territorios. Parece que cada uno disputa su territorio de distinta manera. Algunos lo hacen de una manera totalmente salida de cualquier síntesis que podemos darle o lectura, porque es criminal lo que hacen, pero la pregunta dirigida es, Victoria, ¿qué te pasa cuando ponemos en énfasis o el foco en el negacionismo, no? Porque, digamos, a nadie se le ocurre básicamente plantear un esquema o una frase negacionista en Alemania, vamos a decir un caso puntual, ¿no? Pero, sin embargo, vos acá negás 30.000 desaparecidos y salís en la televisión. Sí, claro. Sí, creo que en Alemania, además, creo recordar que está penado por la ley, ¿no? Además, ya creo que ahí hay una cuestión. Pero pongamos que más allá de la cuestión de ley, lo que pasa a nivel social y cultural. Yo crecí en una familia negacionista, entonces a mí se me juegan un montón de, no solo negacionistas, sino súper fascistas. Un abuelo franquista, un padre defensa del terrorismo de Estado, bueno. Entonces, es como que yo tengo que hacer el esfuerzo de no sentir que estoy otra vez discutiendo con mi papá por desnúmero millón. Qué difícil esa mesa de los domingos, ¿no? Sí, no. Ah, pues, ni te cuento. Entonces, como muy difícil, muy difícil decir, bueno, no me tengo que brotar, pero a veces, además, no me puedo no enojar. Pero a mí estos tipos de debates me surgen por mi propia vida, más que nada en el aula. Chicos que replican estos discursos o que, bueno, como nos está pasando en el mismo tiempo, que escuchan a mi ley. Y ahí pierdo si me enojo. Entonces, trato como de no enojarme y tratar de, bueno, de ir, digamos, desarticulando esos argumentos falsos. Bueno, por ejemplo, el número, ¿qué número? Además, esto retomando a un debate famoso que tuvieron Martín Coan y Darío López, ¿no? Que Coan le contestó de manera genial. ¿Por qué la víctima tiene que hacerse cargo de decir las cifras? Es perverso lo que hace. Es perverso. Y ahí queda en evidencia también cómo manejan los discursos a nivel mediático. Entonces, bueno, al principio trato de no enojarme, pero me hace mal. Porque también esto, pienso, ganamos terreno, igual yo coincido plenamente con lo que dice ahora, tenemos mucho terreno ganado. Pues son las menos las voces, ¿no? Pero igual es como que siguen apareciendo. Bueno, en el caso de que pasó en las redes esta semana con esta docente, traté de brevemente contestar esto. Bueno, no, de ninguna manera podemos... Primero, porque además había una frase tipo, pagan justos por pecadores. ¿Qué pecadores? O sea, que como sos un pecador te merecés que te hagan todo lo que te hacían en los centros clandestinos, ¿no? ¿Qué lógica es esa? Como, bueno, trato de desarticular apelando a lo humano, digamos, ¿no? Porque inclusive... Creo que inclusive, perdón, cerrar la idea. No, esto quería decir, apelo a que al límite en que nadie te va a decir, no, está bien torturar a una mujer embarazada, ¿no? No, absoluto, tal cual. Mirá, me pasa a entender también que dentro de un esquema de hipocresía, que hoy día está la orden del día, donde alguno lo quiera leer, porque vale decir, hace poco celebrábamos la impronta y lo bien hecha que estaba una película argentina con un relato de la historia de lo que nos pasó y nos tocó vivir como país. Saludamos que las generaciones más jóvenes hoy puedan ver en esa película una gran porción de la historia, más allá de manera sintetizada, lógico, ¿no? Pero puedan ver esa parte de la historia que por ahí a algunos les puede contar, pero que inmediatamente alguno, un medio de resonancia o una caja de resonancia televisiva se encarga de voltear, porque esto también nos pasa, en la inmediatez se pierden registros históricos importantísimos y parece que tenemos que salir a hacer frente. Nosotros también venimos de esa cultura de que se indilgaba por ahí a nuestros padres que eran militantes políticos y si se lo percibe, ¿por qué algo habrá hecho? Bueno, pero eso es parcializar la historia, que es lo que un poco va a tener marcada Victoria, ¿no? Eso es parcializar la historia, querer partir al medio algo que sabemos que sucedió. Claro, pero yo digo, ¿por qué culturalmente es más certero ese mensaje, que es más breve, que es negacionista, que genera un daño tremendo, porque después tenés que salir a voltear todo esto? Digo, bueno, ahí nos está dando un ejemplo de lo que le pasa como docente frente al aula. Exacto. Pero a nosotros también nos pasa en la familia, en la calle, en varios lados, digo, ¿no? Y eso me parece que es más complejo todavía, porque por ahí cuando a alguien lo llevas a un extremo te va a decir, bueno, no, eso está mal, pero algo habrán hecho. Entonces ahí hay un nivel, bueno, yo celebro la película en el 1985 también, pero bueno, me he encargado de dar algunos debates también para las personas que lo vieron en la escuela, los debates en la escuela o mismo en los talleres, que trabajo con adultos y en la escuela con los adolescentes, aunque en la más gran mayoría no la había visto igual, te digo, ¿eh? Por lo menos de mi pequeño muestra de adolescentes, pero no importa, yo les contaba, se trata de lo que hice esto, y también abrir ahí algunas cuestiones que me parecen necesarias, porque, bueno, en la sutileza perdemos también, me parece, porque el peligro de volver a cierta reivindicación de la teoría de los dos demonios está. Que uno entiende que en el 85, bueno, lo que era posible era eso, pero la película está hecha desde 2023. Y bueno, hay un recorte que se podría haber hecho distinto, ¿no? No, claramente, bueno, mi interés es la primera que quiso hacer y está muy bien, yo no hago cine, no puedo hacer una película, bueno, pero bueno, me parece que igual como espectadores y como, bueno, personas que nos interesa la cuestión de la memoria, también hay cierto debate que está bueno dar respecto a eso, porque si no seguimos fomentando que el militante se la buscó. Sí, por supuesto, sí. Y es un espanto. Claro, pero es la política del revanchismo, eso es permanentemente revanchismo. Es buscar revancha donde en realidad los sucesos ya se marcaron. Donde debe existir justicia. Exacto. Justamente quería recuperar un suceso que le aconteció a Ofelia Fernández, la legisladora porteña, hace dos años de esto, y ella justamente hablaba de cómo se recuperan algunas metáforas terribles, porque entre tantos mensajes que recibía, y debe seguir recibiendo, a lo mejor, desgraciadamente, condenatorios sobre su militancia y su trabajo legislativo, sus congéneres, ella es muy joven, los mismos jóvenes, ella decía, los jóvenes, los pendejos, así lo mencionó, me escriben, te voy a meter en un falcón, por ejemplo. Entonces, es terrible que esa metáfora se recupere de generaciones tan jóvenes, Victoria, ¿no? Por eso es fundamental... Pero creo que ahí es el efecto también de haber perdido, porque bueno, por la impunidad y por los 90 y lo que vino después, haber perdido, bueno, esto que recién se empieza a recuperar a partir de los 2000, la importancia de las historias de militancia, que no es una vergüenza haber militado, no sos culpable, no cometiste ningún pecado, al contrario, pero sobre todo dejar en claro que la militancia no era a ver quién dispara mejor y se queda con el poder o va a gobernar el país, o quién tiene mayor poder de fuego. La militancia era otra cosa, que tampoco, igual esto obviamente haciendo la salvedad de que entender en la lucha armada en el contexto también tiene su complejidad, ¿no? Y que, bueno, la gente que optó por la lucha armada también tenía sus razones, pero que tampoco todos los movimientos revolucionarios eran sinónimos de lucha armada, que también es un equívoco que se ha instalado. Absolutamente. Y bueno, y ahí insistir con apelar a lo que corresponde que haga un Estado por la vía constitucional. Exacto, ahí va. ¿No? Pero igual hay que analizar el contexto y esto, me parece sumamente importante que de dónde surgen los movimientos revolucionarios, contra qué, a qué se enfrentaban, ¿no? A los salarios de hambre, a la concentración de la riqueza, a una educación para pocos, digamos. Esas cuestiones que se perdieron, digamos, se perdieron. Por eso me parece tan importante, ahí también la labor del arte, la literatura, el cine, para poner en evidencia que, en los diálogos entre los personajes, en las escenas que se narran, qué era lo que se jugaba en la militancia, digamos, ¿no? Absolutamente. Coincido. Lo que no era, bueno, me quiero quedar con el poder porque sigo ideas foráneas, ¿no? Digo, estos discursos tan nefastos. Así es. De mi parte, chicos, yo, por supuesto, que más que agradecido, justo me estaba leyendo un tuit, bueno, viste, que también uno, depende de dónde se quiere meter a debatir, ¿no? Claro, no lo podés hacer en Twitter porque Twitter es una cloaca, más teniendo en cuenta por ahí. Además te limitan, te limitan. Hay posteos muy interesantes, como todo, pero uno parece ser que va detrás de aquellos que son un poco más picantes, ¿viste? Como decía Victoria, hay lugares donde uno no puede entrar a debatir. Claro, conozco mis limitaciones. Es que las reservas, exacto. Exactamente. Exactamente. La verdad, Victoria, primero que es un placer dialogar con vos, más teniendo en cuenta que vamos a vivir mañana una jornada de reflexión. Vuelvo a repetir, digo, no centrarnos solo en la efeméride, no centrarnos solo en lo inmediato, sino que permanentemente continuar en esta búsqueda de la construcción de... En esto, en el debate. Claro, sí, pero de la memoria, no, de la memoria activa, de la memoria latente. Digo, esto tiene que, todo el tiempo nos tiene que incentivar a aprender. En un ejercicio de memoria creo que también, bueno, Victoria la ha leído, también lo sostiene permanentemente y nos propone este viaje al ejercicio de la memoria para que estas cosas no nos puedan ocurrir. Tal cual. Y la literatura como herramienta, fantástica. Sí, creo que ahí tenemos un elemento re importante, sí. Las ficciones, el lugar que tienen las ficciones ahí es fundamental. Victoria, muchísimas gracias, muchas gracias. No, gracias a ustedes. La verdad que un placer haber conversado con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas la invitación. Gracias. Victoria Amora pasó por el aire de cero a las para dejarnos esta reflexión, para invitarnos también a profundizar varios conceptos que no solamente se van a empezar a tener o con todo caso un marco de reflexión al día de mañana. Digo, vuelvo a repetir, esto tiene que rebotar permanentemente en el día a día nuestro, en cada uno de... En el continuar. En el continuar haciendo, en el continuar... Tiene que ser agenda. Exacto. Esto tiene que ser agenda porque no es que vos ves un pañuelo blanco e inmediatamente vas a recordar, pero todo el día a día, digo, cualquier atropello que pueda haber verbal de cualquier dirigente ligado a la política, al fútbol, al ámbito de... A la disciplina que sea. Cualquier argumento. Porque puede haber algún pillo rápido de palabras que con esta cuestión de querer jugar con la ironía... No, bueno, pero ahí haces bien eco porque si hay algo que el mensaje de las madres y abuelas han dejado es que la responsabilidad democrática nos compele a todos. ¿Y si? Y si en algo fue exitosa la dictadura fue en el miedo, en instalar el miedo, el silencio. Y hay una docencia cotidiana que tenemos que seguir haciendo, los ciudadanos todos, los espacios donde nos toque. Desde el lugar que tenemos. Claro, militar, justamente la democracia todos los días. Tal cual, tal cual. Por eso marcaba lo que pasó en el episodio con la vicepresidenta del año pasado, porque, a ver... Sí, sí, abrió el marco... Epojándose de cualquier cuestión partidaria que uno pueda tener, no te puede pasar con un vicepresidente en un estado institucional y constitucional. Tal cual, está por encima de eso. Y más con argumento fascista de solamente decir te mato porque te mereces la muerte. Digo, nadie, de ninguna manera. Creo que esto, bueno, en ese momento nos sacudió a todos y hubo versiones para todos. Y también miserias, también por parte de la dirigencia. Y especialistas de todo tipo también. Y éramos todos especialistas. Hasta aprendimos de calibre de bala, Leona Rosalo. Sí.